las cardiopatías congénitas asianógenas. Es importante recordar la circulación fetal. La circulación fetal y neonatal tienen características muy importantes que el recordar esta circulación nos va a permitir comprender la severidad que pueden causar estas cardiopatías y los hallazgos más frecuentes. Es importante recordar que en la circulación fetal vamos a tener tres cortocircuitos fetales. Dentro de esos tres cortocircuitos vamos a hablar del conducto arterioso que comunica la arteria pulmonar con la arteria aorta, el foramen oval que va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda, el conducto venoso que comunica la vena umbilical con la vena cava inferior. También vamos a tener dos flujos preferenciales donde la sangre de la vena cava inferior que va a transportar el oxígeno a elevada concentración que es proveniente de la placenta, proveniente de la sangre materna, de la arteria, de la arteria de la sangre oxigenada materna que se va a dirigir preferentemente hacia la aurícula izquierda debido a que el foramen oval se encuentra abierto y la circulación del lado derecho tiene una mayor presión dentro de la a nivel fetal. Esto garantiza que la oxigenación sea adecuada para el cerebro y el miocardio fetal. También otra otra vía preferencial de flujo es el paso de la vena cava superior que llega de la aurícula derecha que se dirige al ventrículo derecho y mediante el conducto arterioso pasa de la circulación derecha a la circulación izquierda llegando a la aorta descendente aportando un 60% de este gasto cardíaco. Esto debido a que la resistencia pulmonar es elevada durante durante la gestación en la circulación fetal por lo que el flujo sanguíneo no va hacia los pulmones. La permeabilidad del conducto arterioso en el feto va a depender de la hipoxemia de la circulación fetal y de la presencia de las prostaglandinas E1 y E2. Estas prostaglandinas son producidas en la placenta, el pulmón y también por la pared arterial del conducto arterioso. Estas van a relajar y dilatar sus fibras musculares. Cuando existe una disminución en la secreción de las prostaglandinas van a inducir el cierre. Recordemos que una vez que el feto o el niño ya durante la etapa de alumbramiento, durante la etapa de nacimiento, en las primeras horas van a ocurrir cambios importantes en relación a esta circulación. Vamos a hablar del cierre de la circulación umbilico-placentaria. Una vez que el bebé nace, se procede a la ligadura del cordón umbilical en el recién nacido, que esto cierra abruptamente el aporte de sangre arterial proveniente de la madre. La placenta es un órgano que es muy vascularizado, que tiene una resistencia vascular disminuida, que tiene la capacidad de acomodar un gran volumen de sangre y esto va a generar cambios en la resistencia vascular sistémica. Esto va a originar un incremento en la presión aórtica, incremento en la resistencia vascular sistémica, igualando y superando los niveles, las presiones de las cavidades derechas, la presión de la arteria pulmonar. Una vez, otro cambio que se produce posterior al cierre, a la ligadura del cordón umbilical, es la disminución del retorno venoso por la vena cava inferior al corazón del recién nacido. También los cambios que se producen durante el nacimiento es el cierre y la inversión de los flujos sanguíneos. Como habíamos comentado, los tres cortocircuitos fetales son el conducto arterioso, el foramen oval y el conducto venoso. El cierre del foramen oval va a existir dos tipos de cierres, el cierre funcional y el cierre anatómico. El cierre funcional se va a producir en las primeras horas de vida por una disminución en el retorno venoso y, consecuentemente, una disminución de la presión en la aurícula derecha. También existe un incremento en el flujo pulmonar con aumento en la presión en la aurícula, se incrementa la presión en la aurícula izquierda y existe ya un cambio, una diferencia de presiones. A nivel fetal, predominaba la presión derecha y una vez se produce el nacimiento, la circulación izquierda es mayor. También debido a la importancia de la redistribución de la sangre a nivel pulmonar, también se va a favorecer mediante la respiración, que va a generar un incremento en la presión intratorácica negativa, que todo eso va a cerrar funcionalmente el foramen oval permeable en las primeras horas. Se habla de un cierre funcional porque anatómicamente el foramen oval puede persistir abierto. La persistencia del foramen oval es un hallazgo muy frecuente. Eso significa que por cualquier condición o cambios en relación a la estructura cardíaca, el foramen oval puede abrirse, ya que anatómicamente no existe un cierre completo. El otro cierre va a ser el cierre del conducto arterioso. En este caso, también vamos a hablar de un cierre funcional y de un cierre anatómico. El cierre funcional se va a producir principalmente en las primeras 24 horas de vida. Y es debido a la acción del oxígeno, al incremento de la concentración de oxígeno durante el nacimiento, que va a producir una vasoconstricción en el conducto arterioso. También va a existir una menor producción de las prostaglandinas debido a la ausencia de conexión con la placenta, que va a generar una vasoconstricción. Por eso, en algunos casos, también inhibidores de la prostaglandina como los aines, la indometasina, el ácido salicílico, es peligroso durante la gestación porque puede favorecer el cierre del ductus, pero cuando el niño requiere de esta circulación. Pero una vez que el bebé nació y el conducto arterioso sigue persistente, más bien la administración de la indometasina y el ácido salicílico pueden ser favorables para este cierre. El cierre del conducto arterioso debe ser después de nacimiento. No es aconsejable o es perjudicial si se produce durante la vida fetal. El cierre anatómico generalmente se va a producir en el 90% de los casos a los 60 días de vida. A nivel de la altura, como es nuestro caso, esta es una cardiopatía frecuente y que a veces este puede demorar mucho más tiempo en cerrarse y formar el ligamento arterioso. También es importante recordar que durante el nacimiento se debe favorecer la circulación pulmonar, ya que en la vida fetal la circulación pulmonar está disminuida. Solo el 7% del gasto cardíaco ingresa a los pulmones, debido a que la mayor aporte de oxígeno en la sangre es proveniente de la madre. Entonces, los pulmones se encuentran colapsados, los alveolos se encuentran colapsados. La resistencia pulmonar se encuentra elevada. Entonces, al momento del nacimiento, la circulación pulmonar cambia. Tiene que existir una disminución de la resistencia pulmonar. El flujo pulmonar aumenta entre 4 a 10 veces en relación a la circulación fetal. Estos cambios van a ser consecuencia de la expansión de los alveolos por la respiración y la saturación de la hemoglobina. El oxígeno va a tener una acción vasodilatadora sobre las arterias pulmonar, incrementando o favoreciendo el flujo pulmonar. La resistencia pulmonar disminuye progresivamente. Entonces, es muy importante siempre recordar estos cambios para tratar de entender las cardiopatías congénitas que vamos a hablar ahora. Dentro de las cardiopatías congénitas siempre es muy importante recordar el cortocircuito, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre deben recordar que la presión normalmente durante, después del nacimiento, la que debe prevalecer es la izquierda. Si la izquierda predomina, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha. Si la circulación predomina del lado derecho, esta se va a invertir y va a originar un flujo de derecha a izquierda. También es importante que, como comentábamos, al nacimiento predomina el lado izquierdo. Entonces, en la mayor parte de las cardiopatías congénitas van a generar un hiperflujo pulmonar, por lo que la disnea y las infecciones pulmonares son factores comunes en todas estas cardiopatías, al igual que la hipertensión pulmonar. Siempre es importante evaluar la hipertensión pulmonar en todas estas cardiopatías congénitas. Cuando la hipertensión pulmonar iguala o supera la circulación sistémica, ya existe una inversión de este cortocircuito, ya sería de una derecha a izquierda. Dentro de las cardiopatías congénitas asianógenas que vamos a hablar, vamos a hablar de la coartación de aorta, de la comunicación interauricular, interventricular y la persistencia del conducto arterioso. En relación al síndrome de Eisenmenger, el síndrome de Eisenmenger es una vía común que puede presentarse en todas estas cardiopatías congénitas, que es cuando la presión pulmonar supera a la presión sistémica. La presión del lado derecho supera la presión del lado izquierdo. Estos mecanismos que pueden originar este síndrome de Eisenmenger también están relacionados con la endotelina, el óxido nítrico y la prostaciclina. Dentro de la comunicación interauricular es una es una cardiopatía congénita frecuente. Prevalece ligeramente en mujeres en una relación de 2-3 a 1. La comunicación interauricular generalmente en los primeros años de vida, en el nacimiento, no se caracteriza por ser muy sintomática. La mayor parte de esta cardiopatía va a empezar a generar síntomas y signos entre la tercera y cuarta edad de vida. Vamos a recordar que dentro de la clasificación de la comunicación interauricular vamos a tener el el osteo primum, el osteo secundum, el seno venoso y el agujero oval permeable. En estos casos de cardiopatía de comunicación interauricular, cuando el cortocircuito es de izquierda a derecha, la presión es mayor a nivel del lado izquierdo. Es importante siempre recordar el flujo pulmonar y el flujo sistémico, que eso lo vamos a tener mediante la relación QP, flujo pulmonar y S, QS, flujo sistémico. Cuando el QPS es menor a 1.5, no es un flujo significativo. Cuando existe un incremento en el flujo pulmonar, el QP, QS va a ser mayor a 1.5, ya se va a presentar síntomas de disnea, infecciones pulmonares, puede haber ya crecimiento y dilatación de las cavidades derechas inicialmente. El osteo secundum es, dentro de las comunicaciones interauriculares, la más frecuente. Se halla en un 80%. El osteo primum se ha detectado en un 15% de preferencia en la localización inferior. El osteo primum puede estar asociado a malformaciones del canal aurículo ventricular, como el síndrome de Down. La comunicación del seno venoso, que se encuentra en un 10%, generalmente puede ser una localización alta o baja posterior, que se puede asociar a una conexión anómala de las venas pulmonares. La comunicación interauricular del seno coronario se encuentra cerca de la desembocadura del drenaje venoso del corazón, que es el seno coronario. Sobre el foramen oval permeable, como comentábamos antes, la comunicación interauricular no se va a cerrar anatómicamente en todos los casos. Puede existir, a modo de una válvula, una obstrucción, pero que puede habilitarse como una comunicación interauricular en un 25% de las personas. En algunas situaciones se puede asociar a un aneurisma del septum interauricular. Cuando existe este aneurisma, predispone a cuadros de embolismo paradójico. La embolia paradójica está relacionado cuando el trombo se origina en cavidades izquierdas y mediante un defecto, en este caso el agujero oval, pasa a cavidades derechas. Dentro del óseo secundum, la forma más, es la forma más frecuente, puede ser única o múltiple. Siempre es importante evaluar la circulación sistémica y la pulmonar, el QP, QE. Dentro del examen físico, es muy importante que el hallazgo más frecuente en la comunicación interauricular va a ser el desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido. También puede asociarse un soplo sistólico de inyección pulmonar. Esto generalmente ya a una edad avanzada. En los primeros años de vida, a menos de que exista un cortocircuito de derecha a izquierda, ya va a existir estos síntomas. Como se ve en esta imagen, al inicio la sobrecarga, el cortocircuito va a ser de izquierda a derecha, sobrecargando las cavidades derechas. La comunicación En relación a la comunicación interauricular, en el electrocardiograma, el bloqueo incompleto o bloqueo completo de la rama derecha, una sobrecarga diastólica de las cavidades derechas, van a ser los hallazgos más frecuentes. En la radiografía de tórax, la dilatación de las cavidades derechas, más el hiperflujo pulmonar, van a ser los hallazgos más frecuentes. En el caso de que exista una comunicación interauricular asociada con una alteración en el drenaje anómalo venoso pulmonar, se puede ver la silueta del muñeco de nieve. Dentro de la ecocardiografía, la ecocardiografía que va a ser un examen complementario que se debe solicitar ante toda sospecha de una cardiopatía congénita, se va a evaluar la presencia de esta comunicación, la ubicación anatómica de este defecto, se va a determinar el flujo, se va a ver la circulación pulmonar y sistémica, el QPQS, se debe tratar de medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, la dilatación de las cavidades derechas y ver si existe una anatomía favorable para ver si esta comunicación interauricular puede ser cerrada mediante un dispositivo Amplatzer o si esto requiere un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico generalmente está indicado cuando el QPQS es mayor a 2, cuando es una comunicación sintomática, cuando se detectó enfermedad, un accidente cerebrovascular o si existe resistencias pulmonares bajas, menor a 5 unidades UD. Si existe una comunicación interauricular con hipertensión pulmonar con fenómeno de Eisenmenger donde el cortocircuito es de derecha a izquierda, el procedimiento no se indica ya que no es beneficioso o puede ser incluso mortal. La comunicación interventricular La comunicación interventricular es otra cardiopatía que es frecuente en un 20 a 30% de los casos. Dentro de la clasificación de la comunicación interventricular vamos a tener la CIB perimembranosa, la CIB muscular, la CIB relacionada con la vía de entrada y con la vía de salida. También es importante ver que la comunicación interventricular se puede presentar en un episodio de un infarto agudo de miocardio, que esto es una CIB aguda que tiene una alta mortalidad. Dentro de la CIB perimembranosa y la muscular son los dos subtipos que pueden presentar un cierre espontáneo en los primeros dos años de vida. Esto es algo muy importante porque la CIB se debe realizar un seguimiento y se debe realizar una evaluación de acuerdo al lugar anatómico donde se encuentra el defecto. Generalmente, la CIB relacionada a la entrada y la salida son muy poco habituales y generalmente están condicionados a un tratamiento quirúrgico. Dentro de las causas de la comunicación interventricular es una causa multifactorial. Generalmente, está asociado a neoplodías como la trisomía 13, trisomía 18 y trisomía 21. La gravedad del cuadro clínico depende de la dirección del cortocircuito. Es más grave cuando la dirección es de derecha a izquierda. Lo que comentábamos, el síndrome de Ayssen-Menger que es asociado con hipertensión pulmonar. Cuando una comunicación interventricular origina una insuficiencia cardíaca aguda, generalmente es una indicación de un cierre temprano. Pero si el CIB no origina ningún cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, se debe evaluar el cuadro e incluso en algunos casos esperar el cierre de acuerdo a las dimensiones de este defecto. El diagnóstico de la comunicación interventricular en el examen físico es muy importante la auscultación cardíaca, donde se va a encontrar un soplo holocistólico en forma de VAR a nivel del mesocardio. El primer y el segundo ruido no se van a ver alterados inicialmente. Conforme va incrementándose la presión pulmonar, va a existir un reforzamiento del segundo ruido. A la palpación, la comunicación interventricular es uno de los soplos que produce frémito, que es la palpación del soplo. También es interesante a la auscultación que las CIBs que tienen una menor, que tienen un menor tamaño soplan más fuerte, que es la denominada comunicación interventricular de Roy. Y las CIBs que tienen un mayor tamaño, generalmente a la auscultación tienen una menor traducción, van a ser una CIB pequeña. En el electrocardiograma se va a evidenciar un crecimiento de ambos ventrículos, una dilatación en la aurícula izquierda, en la radiografía de tórax existe una cardiomegalia, una dilatación en la aurícula izquierda, aumento en la trama vascular, datos de hipertensión pulmonar, como el aumento de las ramas pulmonares y una vasoconstricción distal. En la ecocardiografía transtorácica es importante localizar la comunicación interventricular, si es muscular, perimembranosa, si está relacionada con la vía de entrada o con la vía de salida. También es importante evaluar la válvula y la morfología y la situación de la válvula tricúspide. Esto con planes quirúrgicos. Evaluar si existe una insuficiencia órtica, la alineación de los grandes vasos y evaluar el flujo pulmonar y el flujo sistémico, el QPQS. Si tiene un QPQS mayor a 2, también es un dato de indicación quirúrgica. Y se debe evaluar la presión sistólica de la arteria pulmonar. El tratamiento en el caso de que existe una insuficiencia cardíaca aguda, se debe dar un tratamiento diurético. También se puede iniciar yecas para favorecer el flujo sistémico. Esto ya, si existe un síndrome de Eisenmenger, el tratamiento generalmente debe ser sintomático. Uso de diuréticos, yecas, oxígeno. ya que cuando existe el síndrome de Eisenmenger, la inversión del cortocircuito de derecha a izquierda hipertensión pulmonar, la sobrevida es muy baja y la indicación quirúrgica no está indicada en este sitio. También es importante ver que la CIB, cuando una persona que se va a realizar un tratamiento quirúrgico, puede necesitar de una profilaxis para prevenir una endocarditis infecciosa. Dentro del tratamiento quirúrgico intervencionista, siempre debe estar basado de acuerdo a la anatomía del defecto. Generalmente las CIB perimembranos y musculares pueden estar favorecidas para un cierre mediante intervencionismo. Si existe una localización habitual o no existe márgenes o la anatomía favorable para un cierre por intervencionismo, se debe preferir un cierre mediante un tratamiento quirúrgico. El conducto arterioso persistente. Como comentábamos, la dilatación o la permeabilidad del conducto arterioso va a estar relacionado con la secreción de las prostaglandinas a nivel de la circulación fetal. Esta cardiopatía va a generar un cortocircuito de izquierda a derecha. Puede haber síntomas de falla ventricular derecha o izquierda debido al hiperflujo izquierdo. Es frecuente en recién nacidos prematuros, en rubiola congénita y en mayor altitud. En el examen físico es muy importante evidenciar los pulsos saltones con un pulso amplio. En el ápex cardíaco es un ápex hiperdinámico con hiperflujo. A la auscultación cardíaca el dato diagnóstico es la auscultación de un soplo continuo, un soplo en maquinaria de vapor o soplo de Gibson en el foco pulmonar. Y también en región infraclavicular izquierda. Esta es una de las pocas condiciones que van a originar un soplo continuo. El soplo es continuo debido a que tanto en la sístole como en la diástole la presión izquierda va a ser mayor que la presión pulmonar. Este soplo también se va a ir modificando mientras la edad del paciente se va incrementando. Conforme va avanzando la presión pulmonar la hipertensión pulmonar el soplo ya no va a tener la condición de ser un soplo continuo. Se va a reforzar el segundo ruido pulmonar y eso nos evidencia que ya es un ductus hipertenso. Siempre si existe una hipertensión pulmonar o la inversión del flujo o el síndrome de Eisenmenger el tratamiento quirúrgico intervencionista se debe evaluar muy delicadamente ya que la hipertensión pulmonar es uno de los datos predictores de una mala evolución clínica cuando es severa. También es importante recordar que en el examen físico si existe hipertensión pulmonar la porción superior del cuerpo recibe la sangre oxigenada y la porción inferior miembros inferiores van a estar desaturando lo que va a originar la cianosis diferencial una disminución en la saturación de oxígeno en miembros inferiores por lo que puede originar que en pies exista la cianosis y las acropaquias mientras que en manos y en cara no exista cianosis y no exista la acropaquia el tratamiento se puede esperar un cierre espontáneo en ductus pequeños en el caso de recién nacido que es prematuro se puede administrar a imnes ibuprofeno o indometasina para forzar el cierre de este conducto arterioso en algunas situaciones el cierre puede ser espontáneo hasta el primer año de edad pero siempre se debe evaluar mediante ecocardiografía la anatomía de este conducto arterioso ya que existe algunas situaciones donde el cierre no se va a realizar entonces este tratamiento ya debe pasar a un tratamiento quirúrgico o mediante cateterismo el cateterismo también se debe realizar una evaluación de la anatomía para ver si el estén que se va a colocar en esa situación tiene bordes donde se van a fijar adecuadamente si no existe esta situación el tratamiento quirúrgico también se puede realizar con una baja tasa de complicaciones la coartación de aorta es una cardiopatía congénita que está relacionado más con una alteración a nivel de la aorta como se ve en la imagen en la coartación de aorta es muy importante tener como punto de referencia el conducto arterioso cuando la más frecuente es la coartación de aorta que se encuentra después del ductus la post ductal en esta situación se va a caracterizar donde las dos extremidades superiores los dos brazos van a ser hipertensos y las extremidades inferiores van a tener una menor presión en la productal como la estenosis se forma antes de la arteria subclavia izquierda la hipertensión arterial sistémica solo se va a detectar en el brazo derecho y no así en el brazo izquierdo la más frecuente es la coartación postductal la forma de sospechar la coartación de aorta es en pacientes jóvenes con hipertensión arterial sistémica siempre es importante que si ustedes ven un paciente joven con hipertensión arterial se debe realizar la toma de la presión en las cuatro extremidades para diferenciar la presión de miembros superiores con miembros inferiores y la presión arterial entre ambos brazos para ver si es postductal o preductal lastimosamente el diagnóstico temprano de la coartación aórtica a veces se complica debido a que durante los primeros años de vida la mayor parte no va a tener síntomas y tampoco existe un hallazgo típico al examen físico sólo mediante la toma de la presión arterial se puede sospechar también es importante recordar que la coartación de aorta se asocia frecuentemente con otro tipo de cardiopatías como es la aorta bicúspide que se puede presentar en un 50% de los casos también se asociado a un síndrome de turner y está asociado a neurismas a nivel del sistema nervioso central es muy importante siempre evaluar incluso a los pacientes que van a ser sometidos a un intervencionismo en la coartación de aorta realizar un análisis de la vasculatura cerebral para ver si existe un aneurisma o no dentro de la sospecha clínica joven que tiene paciente joven con hipertensión arterial que predomina la presión en extremidades superiores y la presión a nivel de miembros inferiores es menor se habla de una diferencia de presión de alrededor de 20 milímetros de mercurio dentro de los pulsos los pulsos van a ser saltones a nivel de del cuello en el hueco para external a nivel del radio mientras que en los pulsos en miembros inferiores van a estar disminuidos tanto a nivel femoral como a nivel pedio se pueden algunas ocasiones escuchar un soplo sistólico en el foco aórtico y en vasos del cuello con una irradiación hacia el hueco interescapular en el electrocardiograma es muy frecuente encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo mediante los criterios de Socoloblion o Cornell se evidencia hipertrofia también se puede evidenciar una sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo dentro de la radiografía de tórax los signos más frecuentes son el signo de tres o e invertida que se encuentra que es una muesca a nivel del arco aórtico del botón aórtico el primer arco en el en el lado izquierdo de la radiografía de tórax que es producida por una dilatación post estenótica también es importante evaluar el signo de ruesler que son muescas en los bordes inferiores de las costillas que es producida por una gran dilatación de las arterias intercostales dentro de la ecocardiografía nos ayuda a evidenciar el grado de compromiso del ventrículo izquierdo y la localización anatómica de la coartación también nos permite evaluar el gradiente si es un gradiente mayor de 20 milímetros de mercurio es una estenosis importante el tratamiento también está relacionado primera inicialmente con el tratamiento el control de la presión arterial sistémica y evaluar la anatomía para ver si este puede ser resuelto mediante un intervencionismo o necesito un tratamiento quirúrgico es importante recordar que la hipertensión arterial sistémica que es el hallazgo principal de sospecha en pacientes jóvenes puede persistir en un 25% de los pacientes que ya se solucionó esta coartación aórtica entonces siempre es importante realizar un tratamiento antihipertensivo y control del mismo en este tipo de pacientes que todo se as as a a a Gracias.